¡Suscríbete al canal! Yo pensé que eras tú, yo te estaba hablando al tiempo aquí por el micro ¿En serio? Sí, pensé que eras tú Ya llegó No, no El scrap 1650 Una pregunta y si pedimos Yo creo que no podemos pedir el helicóptero Ajá, no lo podemos pedir ahí Porque está en las antiaéreas ¿Lo podemos sacar? ¿O me equivoco? La verdad no sabría que contestarte a eso Pero, pregúntale si sabe él algo Espérame Está AFK y también va aquí a venir A ver, vente para acá ya Llevas jeringas, ¿no? Sí 1550 Vale Voy, esperea Outpost Me tocó bien genial la batería, ¿eh? Sorprende Y la chona se mueve La gente le grita Están literales acá Ah, la ruleta de estas hablas ¿Sabes qué enruina? Mira la ruleta Mira la ruleta Te tocara P.I.P.O. Una tremenda Mírala 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 Bueno, el piedra ¿Es claro? ¿Pero fue la tijera o no? Vi, vi, vi cómo te fue en esta piedra Porque fue la tijera Te fue bien mal No, todo, todo fue bien mal Todo fue bien mal Ya voy a dejar de tocar ya Fue increíble Fue increíble Esa ruleta Esos son huesos de mambo Mírala Están enfermos Hoy es un día de música Por lo que voy es un día de música Un día musical ¿Para el piano? No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Para uno? ¿No? Los control de los tengo más configurados De los instrumentos Paquetas están aquí volando Ah No le había puesto atención que para tocarte te encabas Sí, sí, en cuculillas prácticamente Qué genial ¿Tuviste este lugar? ¿Cuál? ¿Habiste este lugar? Por acá hay una... Ah, ¿me le puedo hablar? ¿Sí? ¡Circule, sujeto! Si acaso lo veré más tarde Pide que te alargue ¿No estás? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Oh! Ajá Oye, eso está genial Oye, la canción sexy esta que puso castillo ¿Qué es lo que van a ver? Esto es un jazz de los lindos, bro Ah, ¿sí te harás scrap? Eh, ¿cómo salgo de acá? Bueno, ya quedaron que ahora está por ahí Voy a... ¿Vas a apostar un par de...? ¡Ah, no puedo usarla! ¿No puedes qué? No puedo apostar aquí No, yo quería jugar A ver, no sé, voy a jugar este En, en, en... Espera bloquear también Bueno, eso sí ¿Sí? Ah, ok Saca, saca otra vez el triple siete Sácalo Bueno, ahí va ¡Vámonos! ¡Uh! Ah, 25 Bueno, 15 Es un multiplicador por uno Ah, yo puedo gastar 180 Voy a ver qué saco Tengo 180 en la motel Otra vez 15 A ver O sea, la música O sea, la música... O sea, la música está... O sea, la música... O sea, la música de elevador Sí Típica música que colocas en los elevadores para cantar No, madre ¡Mira! 45 Ya estamos viendo los gustos de Castillo ¡Uh! 125 ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo, cómo, cómo va? 35 de Scrab Madera, madera, madera... ¡Ah! Se cargó ¡No! ¡Ah! ¡Me tocaron los de última siete! ¡Madre mía! Pero los viciosos, los viciosos... ¡Ah, ya, ya! Ya nos cacharon, ya nos cacharon ¡Ja, ja! No, uno se fue a divertir un momento, Dios mío A ver, no Literal, no gané ni... ¡No hice nada! ¡No hice ni perdí nada! Yo no fui, yo no fui ¿Póker no? ¡Ja, ja, ja! ¡Lazlar, corre, corre! ¡No hice nada! ¡Yo no fui! ¡Nos pillaron! ¡Nos pillaron! ¡No! ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Están las cámaras grabando, joven! ¡No, no! ¿Dónde, dónde? ¿Pero qué cámara? ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? ¡No, ya no fui! No sé de qué hablan No sé de qué hablan Dice no fui, no fui ¡No! Yo estaba hablando acá con este amigo Se prendía y se estaba en orden Es que él me dijo que fuera Este, John Cena me dijo Mira, John Cena este me dijo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! ¿Qué creen, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me traje todo Excepto la tarjeta Sabía que la tenía que traer A ver si la puedo comprar A ver, ¿dónde, güey? Déjame ver, güey ¿Trajiste, güey? La tengo en casa La tengo en casa Ah, tampoco la trajiste ¿Dónde? No, no la traje La tengo en casa ¡Ja, ja, ja! O si no, o si no La compramos aquí A ver, déjame ver A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto está aquí, güey? Cuesta, como 500, pero bueno Yo por esa vecina Si no pago Oye, sigo escuchando la música ¿Qué onda? Oye, es que es que es súper alto Oye, yo lo voy a buscar a casa, oye Lo voy a buscar a casa Me cuesta menos Bueno, sí, también ¿Ya es? ¿Ya estoy en casa? Ah, ya es de noche Llevo las tres La roja, la verde y la azul A ver Estoy viendo aquí la tienda Porque la verdad no la había visto No la había puesto aquí Ahí va a ir puesto, pero Uff Es lo que estoy viendo Está interesante ¿Es esto? Ah, estos son para realizar pedidos a distancia Sí Como a pescadería A la granja Y lugares así Adhesiva Pegamento Legia Palos ¿Es sangre? Oye, yo nunca había visto pegamento Ni nada de esto Eso es nuevo Eso Eso Esto lo metió ayer No sé para qué funciona O qué función tiene Esos 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 componentes ¿Sabes qué? Ya vi cómo conseguir bastante Eso me dio cómo se llamaba Lo que necesitamos para hacer ¿Dónde está? La armadura y todo eso ¿Ya ves que cuando reciclas la ropa? Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Ajá ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará tu ropa? Sí, sí, ya la tengo Sí, sí, ya la tengo ¿Compraré el azul? Sí, ¿no? Yo tengo las tres Yo tengo las tres Yo tengo las tres Ah, pues aquí trajo todas Ya me compré el azul ¿Típicos han llegado? ¿Evento Globo? Este, nos va a salir Más afecta Ahí viene uno de mis compañeros Ah, dale Ahí se viene en el mini Se viene en el mini M3 No, esperado Pedimos el grande Ahorita Ah, qué bro Guajo, ¿dónde lo prenderé? Buenas Lento, Lento, Lento Se llama Strap Eli ¿Qué tal? Hola, hola Me siento porque quiero hacer un accidente Sí Ay, mira, no Es un pro, es un pro Es un piloto profesional Por lo que estoy viendo Eh, pero de chocarse Nada más Al menos de uno más que tú Ella se escondió Se escondió Eh, eso sonoro Espérate Espérate Que eso se escuchó mal Lo que dijo ¿De qué están hablando? ¿De helicóptero? En todo Yo me estaba Yo me estaba Refiriendo de Lely Wey No son ustedes Ah, bueno No, yo también Yo también Pero dijo que de todo Así que ya no sé ¿Qué fue? ¿Querías el grande? ¿Por qué no avisas? No, perdona Wey O sea, échate Échate Lo que le has dicho Lo que le has dicho Pero que le has dicho Lo que le has dicho Pero que le has dicho El grande No, es que aquí tenemos El grande Aquí, aquí Tenemos que pedirlo Aquí lo tenemos El solo Pues hay que pedirlo Pero allá afuera Porque si no Aquí se nos rodea Aquí lo tenemos O vámonos Para afuera Wey Vamos a poner los pantalones ¿Helicóptero? A ver Ah, no, no El de él Sí, sí, sí Es que tenemos Un evento de helicóptero Aquí atrás En puesto minero ¿Y esto? ¡Se chocó! ¿O qué fue eso? ¿Qué cosa? No sé Se escuchó algo Un estruendo O algo así Ya iba a sacar el arma Se me olvidó Que no podía sacarla Cuidado Cuidado Ya le iba a sacar Como dije No hubo nada Voy a sacar el arma A ver, ¿cuánto puedo usar armas tú? Ahora se puede Ahora sí Ah, en atrás la linterna No, uno Tómate, la doy yo Tienes otra adicional Si no, si no, guardará Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya la Pues como le digo Que hay que caminar Para el otro lado No, cayó del otro lado Sí, así siempre es así Va a caer dentro Va a caer dentro Creo, güey No, no No, no No Cayó dentro, güey Esto es Qué mala suerte Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo A ver si no se ha buggeado, güey Vamos a ver, vamos a ver Esperemos que no se haya buggeado, loco Esto es de risas De risas Puede ser Es lo más probable que se haya buggeado No, güey Quedó en el techo Creo que quedó en el techo Si queda en algún techo Si queda en algún techo estamos Mal Mal Sí, ahí está, mira No, mame Ahí quedó Ahí quedó Guau Pues Provecho, ¿no? Muy bien Ustedes pueden Depende 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 De Strike Que suba Ah, no Para atrás se sube Para atrás se sube Para atrás se sube Perdón ¿Dónde se puede ir a subir por acá? ¿Se puede ir a subir por acá? ¿Por atrás de qué, güey? Aquí había una escalera, pero Spiderman Spiderman Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por esto que está tirado Sigue, sigue, sigue Dale, tú puedes Ahí está, ahí está Ah, no Ok ¿Y así se puede? Explotamos Solamente Entrar Ahí está Ahí está Eso ¿Después que lo saquen de aquí? ¿Después que lo saquen de aquí? Ya estoy arriba Ya me cae, güey Uy, estoy A ver, ¿vamos a explotar? ¿O no? Mejor esperemos a que lo saque, güey Sí, sí, sí Mejor esperemos a que lo saque Morimos todos ahí No quiero buguearme, güey No está Me veo lo de enfrente Qué mala suerte Qué mala suerte Venga, venga, venga Oye, pero es que no sale No, se cae No, no sale No sale, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿No puede salir? A ver Hay dos más grandes de sacarlo Y las dos son malas Las dos son malas Las dos Explota O sacrifico mi herde y me choco para que se vuele 50-50 Tú puedes, tú puedes No va a poder Tú puedes, no, no Sí, sí puede, sí puede Sí, sí puede Sí, sí puede Sí, sí puede Volar un helicóptero puede ser igual con un C4 Vamos, usted se puede Si puedes, invito a los tacos Es que por una punta acá no la ves Es que está muy atascado por su derecha Invítate a algo más que a los tacos, güey Lo que quieras, yo lo invito si puede Va a estar difícil, no, no puedo Un momento Un momento, eh, algo va a hacer Cuidado, es que Corran, 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 corran Corran, corran, corran Esto no me gusta Esto ahorita poco no me gusta Mira, mira, mira pero como vuelen helicópteros dale duro contra el muro se mato murio de una todo bien Bueno. Segundo intento. Si se puede, si se puede. Me gusta más estar aquí viendo como sacamos un helicóptero que estar aquí en la Petro. Increible, esto increíble. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Se mató otra vez! Ahí abajo del helicóptero. Creo que es un buen adorno ahí, ¿no? Castillo va a flipar cuando lo vea. Yo creo que sí. Le decimos a Castillo. Otra vez, ahí viene otra vez. Pero ya te diste cuenta que las torretas o los misiles anteriores no nos hacen nada a nosotros. A nosotros. Está bien saberlo, no sabía. Ya sé para cuando aprenda a conducir helicóptero. Oh, lo movió. No sale la tontería. No, va a estar difícil. Siento que no va a salir ya. Oye, ¿no lo podemos empujar? Eso es lo que intenté, pero ni siquiera saltándolo, lo muevo nada. Y empujar, ¿no? Lo que quiero intentar es subirme hasta arriba. A ver si se puede. La música se bullo. La música se bullo. Ah mira, aquí hay una escalera. A ver si no se puede. Ah, no sirve la escalera. No, no sirve. Por ahí se subía y no sé qué pasó. No se puede empujar. Oye, y ahora... Ahora ni siquiera se puede llegar al lugar para conducir. Ahora ni siquiera se puede llegar al lugar para conducir. Es que no podemos ni subir, tío. Ojalá derrumban ese helicóptero. Ojalá derrumban ese helicóptero. Sí... Uh! Si se apunta al helicóptero... Al helicóptero... Bueno, ya vimos quién es... Nos piloto. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno. Si, si. Si, si. Si, si. Si se apunta al helicóptero. No, 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 no. Y se marchó Regresó Pero regresé Es que no se puede ni empujar Es lo que estoy tratando pero no tampoco Arriba no puedo subir Puedo Súbete, súbete A ver si sale sobre Ahí está, ahí está What, yo me veí Me veí arriba Ahí está Como que hay una parada invisible Porque no, no deja subir Ahí sí Ahí va, ahí va Vamos, vamos, el de aquí ya Está atorado No, hay que pedirle ayuda a Castillo o comprar otro No, me caigo No, me caigo Bueno, pidemos otro Ya pedí otro Vámonos ¿Qué cosa? Que ya pidió otro, dijo Bueno, lo pedimos en el medio del desierto Mira, está Está, está Está el convoy El otro que pedí Ah, mira, hay un convoy aquí enfrente En H14 En H14 En H14 está pasando un convoy Pero no tengo lanzacohetes No tengo lanzacohetes A ver we Aquí justo enfrente de nosotros No es No Pues, me dio la señal para... Pero siento que mi compañero quiere sacarlo de ley No bueno Vamos a pedirle ¿Lo pido o esperamos? No, es que ya no se puede sacar Hay que irnos a otro lugar Yo diría que lo pidiéramos, pero más lejos, ¿no? Sí, vamos, vamos Sí, porque Por lo que estamos viendo Ahora Los suministros caen para atrás De la señal que estás poniendo Súper extraño Súper extraño O muy para atrás o exageramente perdido Porque el loot Los suministros a estos adrios Pueden caer donde estén, literal Sí, tienes razón Pues hasta la carretera los pedimos Estamos muy cerca aún Estamos en la carretera Bueno, más enfrente Sí, sí, sí Mira, ahí está el convoy Vale, está bien Aquí ya, ¿no? Inténtelo Un poquitito más, ¿no? Sí, más, más, más Por si acaso El mar, el mar Verás, verás Lo voy a pedir en el mar Uy, si es cierto No voy a hacer que caiga en el agua Verás, verás Verás cómo cae en el mar Verás cómo cae en el mar Ahora más para allá Más hacia el norte Aquí, ¿no? Aquí está bien Eh, bots Corran, corran, corran Corran, corran Corran, corran, corran Hay bots, hay bots Vienen bots No, no son Luis ¿Dónde, dónde, dónde? En E, en E Corre, corre Corre, no, no, no Corre, corre No quiero, no quiero No quiero agarar No quiero agarar No, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado Ya, ya, listo Que buena ¿Todos? Sí Madre, yo no pedí ni con uno Yo me cubrí con tu cuerpo Y me hacía varios, bro Con razón Aquí un arma Amba, pero no te iba a decir La torre, loco ¿Qué pedo? ¿Dónde le puedo hacer daño? Sigue estar No, es que es Ese, ese no hace daño Si no lo Entonces, ¿dónde pedimos el Lely? Aquí mismo, ¿no? Aquí, aquí, ¿no? Mucha mala suerte Lánzalo O sea, no tíralo Ya, lo que tenga que pasar Ahí está, ahí está Verás, verás, verás Al agua, al agua No, no, cae al agua, ¿no? No, sí cae bien Cae arriba de la roca, creo Pero bueno, pero bueno Tenemos un problemita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno de ustedes dos va a tener que manejarlo No Porque lo pidieron ustedes Estoy alucinando Bueno, bueno ¿En serio? Bueno Bueno No, sí, sí, deja Sí, sí No, sí, sí Sí te dejaba, ¿no? No, creo que no Vi que se movieron las hélices ¿Strike te deja? Ahí está, sí, sí Ah, sí, sí lo deja Pero creo que lo quita luego, luego Lo quita, lo quita Sí, lo quita Lo quita Este es increíble Este es increíble No, ahí está, mira Bug Aprovecha el bug Vámonos 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 ¿A dónde? No sé Al encuentro, compadre Vámonos Estuvo bueno, estuvo bueno Mientras él se movía Anda lucha por un alien Vuela, vuela Ah, me estoy muriendo Cuidado, cuidado que presiones espacio Cuidado que presiones espacio Oye, ¿qué fue eso? Ah, bueno ¿Qué? ¿Qué no disparó? Anti-arios No sé Eso fue un anti-arios No, lo mismo que yo quisiera saber ¿Hay nada de mapa? Sientate atrás, sientate atrás Pasa a mi lado La bala, güey Ponte atrás, ponte atrás Listo, listo Sí, está con el convoy Sí, le han puesto suficiente combustible ¿no? Eh, creo que no Caemos en el medio Nos agarramos así como así, ve Creo que nadie le puso Ponle, ponle, ponle Eh, a ver Les voy a dar el combustible Pónganse para ustedes 5 mil Listo, ya, de sobra Fue, va, vámonos No, señámonos Wow Esta plataforma está bien lejos Cuidado, te caes Muy fácil de caerse acá Y en el puesto de adelante Presionas espacio y te caes ¿Pero? Ah, sí, sí, pues si te bajas Exacto Igual que en los botes Estamos llegando, ¿no? Ok Más o menos Jala, luego quiero ir al laboratorio submarino Deba estar bueno Pero ahí obviamente hay que ir más equipados Sí, y con traje de respirar Bajo el agua Hay uno, hay uno en el En la plataforma, en el humo Ah, no lo mato Ya le di Buenísimo, buenísimo Le metí Dos, que de hecho Tienes un... Ya le di otro headshot O sea, no hacen los otros Están abajo Ya Sí, recuerda que es de abajo hacia arriba Y, uh, detalles ¿De dónde? Abajo ¿De izquierda? ¿De izquierda? ¿Lo veo? Hay dos cines El que está en medio, más o menos Piso Oye, no, no le pegue Tiene bastante vida Tiene bastante vida Está como usted una vara, literal Es que estoy con la bolt Ah Hago menos daño Ah, la bolt, sí Aterrizo o sigo dando vueltas Eh, aterrizamos ya Aterrizamos, ¿no? Aterrizamos, aterrizamos Aterrizamos, aterrizamos Prepara el... Uy, va a estar bueno, eh Eh, los voos son más fuertes Que la última vez Cuidado Bueno, chicos Hasta aquí dejaré el capítulo de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el siguiente capítulo, chicos Un saludo, cuídense Chao